Marcela Tauro, conocida por su franqueza sin tapujos, se destacaba entre los periodistas del espectáculo. En esta ocasión, su protagonismo surgió en medio de una conversación sobre una separación que estaba dando de que hablar entre sus compañeros de trabajo en intrusos. Karina Yavícoli, una de las colegas, fue la encargada de iniciar la discusión al revelar detalles desconocidos sobre la relación entre Daniela Ballester y Daniel Osvaldo. Él borró todos los posteos que tenía con ella. Las archivó a las fotos donde mostraba que tenía un amor desmesurado. Un día te amo al otro no sabemos qué pasa, expresó la comunicadora, desatando la atención de todos en el set. ¿Ella directamente no tiene la cuenta de Instagram? No sé por qué la suspendió. Supuestamente la hackearon, qué casualidad, agregó Yavícoli, profundizando en la situación. Pero su intervención no se detuvo ahí, ya que decidió seguir adelante, gente del canal que trabaja con ella me dicen que la ven un poco alicaída. Dicen que ella es muy buena compañera, que le pone onda a la situación, que estaba muy enamorada de él, continuó, antes de que Marcela Tauro interviniera con su característica franqueza. A mí me dicen que está destrozada, afirmó Tauro, sorprendiendo a todos en el set con su declaración. Chicos, es un tóxico este tipo. Yo prefiero uno feo y que no sea así de tóxico, agregó Guido Záfora, mostrando su opinión sobre la situación. La conversación continuó con la participación de los presentes, cada uno expresando su punto de vista sobre la situación. Yo no quería ser tan dura, pero es verdad, está triste. Hace un tiempo apareció una tercera en discordia. En socios del espectáculo le hicieron una nota a una chica que se habría mandado videos con él, pero él lo negó. Esto habría sido el puntapié de esta crisis, concluyó Karina y Avicoli, aportando más información sobre el escenario de la separación.